Estamos empezando este 2024, pero creo que es bonito que el 2023 sirva para también agradecer la partida a otro plano de personalidades de la música y la cultura. Y hoy he seleccionado a alguien que marcó mi vida y quizá la de muchos peruanos, el colombiano eterno, el ciudadano del mundo, Lisandro Mesa. A él me une mi historia, no solamente de grandes momentos en lo sé de televisión, sino cuando en el año 2000 pensaba que mi historia terminaba, él en un escenario junto a Rosiguar y Armonía 10, me dijeron arriba, a seguir. Siempre te recordaré, maestro. Gracias por honrarnos con tu luz, con tu trabajo, con tu cultura. Por eso hoy tu partida es una forma de homenajear a cada peruano que ha disfrutado de tu música. En los teclados Juan Carlos Fernández dirige nuestra orquesta. En los violines el maestro Hernán Valdivia. Las voces de Matías Colmenares, Kay Candela y Tommy Portugal nos permiten decirte gracias, Lisandro Mesa. Aplausos al cielo, al maestro. De verdad, el mundo me permitió encontrarme. Fuimos juntos en Nueva York y en distintas presentaciones. Quiero agradecerte, Tommy, estar el día de hoy aquí. Y que me cuentes, ¿cómo así llega a tu vida la música del macho de América? En la gira de muy niño, cuando estaba, de joven, cuando estaba en Tornado, Grupo Tornado, me ha tocado compartir escenario. Un señor muy amable, terminaba de cantar y me quedaba viendo su show. El maestro Lisandro Mesa suena en todo el norte del Perú. Pero de pronto Kate ha empezado a tener un gusto por la música colombiana. Creo que en la variedad he encontrado el gusto, bueno, más grande por el amor que yo tengo a la música. Siento que el poder encontrar una diversidad de géneros, una cantidad de formas de expresar un sentimiento. En este ámbito colombiano, ahora que hago yo los vallenatos versionados a salsa, encontré una nueva manera de cantarle al desamor. Pero es una forma más desde bien de las entrañas, ¿no? Que lo cantan. Yo tenía siete años y sonaba en un bar frente a mi casa. La señora Palma vendía pescado con yuca y sonaba así. Vengo a decirte que me voy y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame la invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, el tiempo se las llevó Y la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió ¡Lisandro! ¡Lisandro! Al toque, y le dime si, al toque El cielo está bailando al son de los vallenatos, cumbia, porro, paseo Porque el macho de América se convirtió en una estrella más del firmamento Dejó esta vida terrenal para convertirse en leyenda de la música latinoamericana Después de dar batalla durante 17 días a una enfermedad que lo mantuvo En la unidad de cuidados intensivos ¡Lisandro Mesa deja un vacío cultural en la música colombiana! Un artista con casi 2.000 temas grabados Y la gran mayoría de su autoría Su arte por distintos países del mundo Y el Perú no fue la excepción Regalándonos su arte en cada una de sus visitas ¡La cumbia del amor! ¡La cumbia del amor! Sus 55 años de carrera artística Garantizan el gran legado musical que hoy deja Su voz quedará inmortalizada cada vez que escuchemos sus canciones El pueblo colombiano le dio un merecido homenaje Al maestro, cantante, compositor, cantautor y músico Quien nos delitó con géneros como vallenato La música sabanera, cumbia, paseo, porro y salsa Hoy Colombia brinda con su legado A quien en vida fue un ícono de la música colombiana Hasta siempre, Lisandro Mesa Juan Carlitos, ¿Quién es Lisandro Mesa en la historia del Perú? Bueno, realmente, para mí, personalmente Lisandro Mesa es el sabanero mayor La persona que nos ha inspirado muchísimo A disfrutar de este ritmo tan sabroso Lisandro Mesa venía dejando huella desde los corraleros de Majahual Un grupo que marcó también historia Y de ahí, bueno, él como solista estuvo imparable Y cada concierto aquí en Perú Bueno, en el mundo también, pero acá en el Perú Todos los conciertos eran un lleno total Un lleno total Te quiero mucho, gracias Juan Carlitos Gracias Maestro Hernán Valdivia Y hoy día empezamos este homenaje a quienes se fueron con Lisandro Pero de verdad, este año en el que 28 dejó de existir nuestro querido Pedro También nos ha dejado pérdidas Que nosotros a lo largo de distintas formas Hemos ido acompañando y compartiendo desde el Reventonazo Adelante con quienes nos han dejado Y han empezado a acompañarnos desde otro plano En el mundo terrenal brillaron por su talento y genialidad Y al dejar este mundo Se convirtieron en leyendas artísticas Aquellas que nuestro cociente colectivo nunca nos olvidará Porque marcará un hito en nuestras vidas Que darán en nuestros recuerdos indelebles En cada uno de nuestros corazones Como aquellas melodías que nos hacían cantar a mí Nadie puede negar la creatividad y picardía Que tenía José Abelardo Gutiérrez Alaya El popular tongo Quien hizo bailar a todo el Perú Con su tongo Convirtiéndose en el rey del YouTube Como no recordar a Javier Temple Un pionero de la transformación en el Perú Es considerado un ícono clásico Protagonista de la famosa película Anastasia Que aún en día se estudia en diversas universidades del mundo Litman Alfonso Gallo Quintana Un profesor universitario que en sus ratos libres Era Pipo Gallo Fundador y miembro original Del gran proyecto llamado Pata Clown Quien en vida nos regaló más de una carcajada Este mes de diciembre El folclor poneño Se vistió de luto Al recibir la triste noticia Que había fallecido En la madrugada del 21 de diciembre Elsa Cori Una joven promesa Se perfilaba para convertirse En un ícono de la cumbia peruana Kevin Pedraza También conocido como la voz de oro En cada una de sus presentaciones Hacía alarde De la prodigiosa voz Con la que fue bendecido Mariela Trejos En vida nos entregó su mejor repertorio Nos enamoramos De cada personaje que caracterizaba Nos logró tener pegado frente al televisor En cada platea teatral Y en cada butaca frente a la pantalla grande Hoy la recordamos A esta gran actriz Como una gran referente Del mundo artístico en el Perú Hola Veo y guapo Mi muero Qué chibi de tus chimpunes ¿Dónde los compraste? ¿Todo? Es así Como rendimos homenaje A aquellos talentos Que partieron al paraíso Este 2023 Aquellos que nos regalaron su arte Arte Que quedará grabado En nuestras vidas Por siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!